¡Oh, Simpsons! La historia es buena. ¿Por qué hablamos de los Simpsons, Curra? Bueno, pues hablamos de los Simpsons porque se ha celebrado, hace nada, el 19 de abril, el Día de los Simpsons. ¡Anda! El Día Mundial de los Simpsons. O sea, que se ven todo el mundo los Simpsons. Bueno, se ven todo el mundo los Simpsons. Hay auténtica adoración por los Simpsons. Simpsonsmanía. Simpsonsmanía. Y nosotros tenemos... ¿Tú eres muy de Simpsons? Yo sí. Me encantan los Simpsons. Me he divertido un montón. Y me encantan las parodias que hacen de algunos personajes de películas y tal. Bueno, porque soy así un poco. Pero tenemos aquí a dos auténticos Simpsonsmaníacos. Uno de ellos, que fue compañero nuestro en la redacción, Mario Jiménez. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Es alucinante. ¿Cuánto tiempo? El tiempo y tu pelo son inversamente proporcionales. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien. ¿Vosotros? Muy bien. Bueno, pues a ellos les debemos el que haya un Día Mundial de los Simpsons. ¿En serio? Nada menos, sí, señor. Pero bueno, ¿y eso? Sí. Bueno, más que a mí, a Carlos, que es mi socio. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola, Carlos Sergueta. Es que no le hemos saludado. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Pero, ¿qué pasa? ¿Vosotros no trabajáis o qué? ¿Os dedicáis todo el día a pensar tonterías? Sí, todo el día con chorras. A ver, cuéntame. Cuéntame qué es esto del Día Mundial de los Simpsons o cualquiera de los dos. Vamos. Bueno, nosotros trabajamos en una agencia de comunicación en la que tratamos de encontrar días para hablar un poquito de nuestros clientes. Espera un momento. Carlos, cuéntanos tú. Es que él está muy tristón. Cuéntanos tú. Un poquito más de ritmo. ¿Trabajamos en una agencia? No, no, tenemos una agencia. Ah, ha visto, ha visto. Somos empresarios. A su humilde. Muy bien, muy bien. Y dijimos un día que estábamos allí en la redacción tomando cervezas y vamos a darle un poco de alegría a la vida y vamos a crear un Día Mundial desde España. Claro, pues lo que te digo, o sea, eso de venga, vamos a crear el Día Mundial de los Simpsons y tal, pero claro, los Simpsons tienen una, ¿cómo se dice? Un copyright, pertenecen a un estudio, no sé, y entonces, ¿cómo os ponéis en contacto? ¿Cómo eso se llega a hacer mundial? O sea, no sé, contadme esto. Pues es una petición a través de Change.org y a la ayuda de esta casa que es buenísima, de A3 Media, que es la que emiten abierto los Simpsons en España, les propusimos, oye, vamos a crear esto, ¿qué os parece? ¿Tiene sentido? Y nos dijeron, venga, vamos a intentarlo. Y eso, pues tomando unas DAF, os vinisteis de arriba. Claro, es mau. Claro, al final, al final es que, bueno, los días mundiales se pueden crear de cualquier cosa, quiero decir que en este caso era algo archiconocido como son los Simpsons, todo el mundo ha visto los Simpsons alguna vez, nosotros veíamos que no había en el calendario, habiendo como hay tonterías de días increíbles, y dijimos, vamos a crear un día mundial. Nadie lo había visto. Y en ese entorno a la serie se han ido creando, ¿las conocéis? Prácticamente las que quieras, y es que abarca todas las épocas, todos los políticos, todos los acontecimientos, lo que quieras está Elon Simpson al final. Carlos seguro que hay mucho más que yo. Bueno, yo lo que pasa es que tengo una memoria terrible y estas cosas se me van olvidando, pero por ejemplo, me hacía a mí mucha gracia que Matt Groening colecciona objetos no oficiales de los Simpsons. Hay tanto merchandising de los Simpsons, te puedes imaginar, claro, él colecciona merchandising falso. De hecho, el niño, Mark Simpson, está en la Plaza, en la Puerta del Sol aquí en Madrid, y además convive con Super Mario Bros, con Dora la Exploradora, con Bob Esponja. Eso todo es superoficial. Sí, 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 estaría muy bien. Y bueno, sí, hay anécdotas también, bueno, lo que comentabas del color amarillo, que es una, se comenta lo de si había excedente o no de amarillo, lo que dijo siempre Matt Groening es que era porque era una forma de hacer destacar los dibujos para que la gente cuando hiciese zapping, como era algo tan raro y tan chocante ver a personajes amarillos, que directamente se detuviesen. Y muy famosa también es que creó el pelo de Homer en el lateral y la oreja, con sus iniciales, la M y la G, que son la línea del pelo y la G. Bueno, vamos a continuar hablando de los Simpsons ahora un rato. Odio usted a su padre, ¿cierto? A veces, al que realmente odio es al suyo. Ese no es el tema, solo quería tantearlo. En cualquier caso, creo que su miedo a la muerte le produce insomnio, que a su vez le provoca una conducta excéntrica. ¿Y por qué mi bebé no engorda nada? Porque es un bebé de plástico. Entiendo. Bueno, pues continuamos aquí en Las piernas no son del cuerpo. Estamos hablando de los Simpsons porque el jueves pasado se celebró el Día Mundial de los Simpsons. Y fue idea de estos dos lechones de aquí, de Madrid, de una agencia de comunicación, una agencia de comunicación, ¿no? Que se llama... PR Garaje. Una agencia buenísima. PR Garaje. Sí, las dos con G. Agencia descomunal. Además, en los garajes se han descubierto y se han hecho inventos brutales, como por ejemplo el MDMA y un montón de cosas. Claro, por eso lo hicimos nosotros. Bueno, a ver, contadnos, y estamos hablando de los Simpsons, contadnos más curiosidades de esta familia. Sabes que tienen cuatro dedos, por ejemplo, todos los personajes, quitando dos, que tienen cinco, ¿cuáles dirías que son, los que tienen cinco dedos? Los que tienen cinco. Pues el bebé. No. Yo, el señor Barnes. No. La tía, la hermana de Madrid. No son de este mundo. No son de este mundo. Dios. Dios y... ¿San Pedro? Y Jesucristo. Ay, Jesucristo, es verdad, con lo que habla Homer, Homero en latín, en los países latinos. Pues en Latinoamérica ya están celebrando también el Día Mundial de los Simpsons, que claro, nosotros le pusimos mundial porque poner el Día de los Simpsons de España iba a quedar un poco... ¿Y qué cosas se han organizado en el Día Mundial que os inventasteis? Pues hay cosas curiosas. El otro día, por ejemplo, yo le decía a Carlos que me ponía a desayunar y veía que en México y en Estados Unidos se habían organizado encuentros de fans, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Y han ido los protagonistas? Fueron actores de doblaje en México, porque a mí me escribió, de hecho, el chico que organizó un mega evento en México, que había gente disfrazada, era como una feria de los Simpsons. La verdad es que los tíos se lo curraron. A lo mejor para el año que viene nosotros vamos a tener que intentar hacer lo mismo. ¿Y tienen larga vida los Simpsons todavía o no? Pues habrá que ver, ahora ya se empieza a acusar bastante el desgaste y es lo que se dice siempre, si esto va a seguir durando siempre, pero es que ya han sido más de 30 años. Mal, ¿dónde están? Esa cosa, eso que se usa, taca, ya, comer. ¿Una cuchara? Eso, eso, eso. Es brutal. ¿Cuántos guionistas, sabéis, cuántos hay trabajando para la serie? Claro, es que no tengo ni idea. Bueno, es que por los Simpsons han pasado algunos de los mejores guionistas, que luego se han convertido en presentadores de televisión de Estados Unidos, como Conan o Brian, en la época dorada de los Simpsons, las primeras, a lo mejor, 5, 7 temporadas, pasaron por allí algunos de los mejores de toda la televisión de la historia en Estados Unidos y ganaron tantos y tantos premios Emmy que, claro, se convirtió en una fábrica de guionistas. Algunos, de hecho, le han hecho los discursos a Obama luego, siendo presidente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Seguro que no era Trump. ¿Sabéis cuáles eran los, cuáles son los personajes favoritos? Bart, me imagino, ¿no? Y Homer. Yo creo que sí. En el mundo yo supongo que Homer, Homer es una de las figuras de la cultura pop más reconocida del mundo con, pues, con Mickey Mouse o Mario Bros. ¿Y alguno, hay alguna serie ahora mismo que le esté haciendo daño a los Simpsons? Yo creo que... Padre de Familia, por ejemplo. Fíjate que tú decías que tienen larga vida. Yo creo que han sentado las bases para que haya series como esta, ¿no? Padre de Familia o American Dad, que son espectaculares y que beben de los Simpsons directamente. Claro, claro. A mí de los Simpsons también me parece curioso que empezaron como una serie que era una serie al final crítica con la sociedad. Antes de los Simpsons, Matt Groening tenía una tira de cómics que se llamaba Life is Hell, que la vida es un infierno, que era de un conejito. Y todo era en torno a las miserias del trabajo, de la familia y demás. Era muy política y incorrecto. Y lo continuó... Sí, continuó los Simpsons un poco esa estela. Y luego como que a lo mejor después de tantos años perdió un poquito ese toque tan grande que tenía. Pero otras series, incluso del propio Matt Groening, yo creo que lo hicieron muy bien, que es Futurama. Es una serie para mí incomprendida. Sí, está muy bien. Que al final jugó con el hecho de adelantarse mil años en el futuro para coger los problemas que tenemos ahora y convertirlos constantemente en parodia. Y de hecho yo la mejor parodia que le he visto a una serie de televisión sobre Twitter y sobre la locura de... Bueno, y sobre el iPhone y teléfonos así. Ha sido Futurama. Sí, sobre la locura de las redes sociales ha sido a Futurama. Está muy bien. Bueno, Carlos, Mario, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese Día Mundial de los Simpsons. Un PR Garaje, la agencia de comunicación de estos lechones. Es impresionante lo que han conseguido. Sí, lo que han conseguido. Y nada, están trabajando muy bien. Si es que cuando hay talento, pues hay talento.